Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Nur para Todos. En esta oportunidad, continuando con lo que ustedes ya seguramente estarán informados acerca del linaje de Sergio y Ann Clone, de Angie, y obviamente también su descendencia, lógico, con el tema de lo que es, bueno, la ley natural, voy a resumir en ese título, la ley natural versus la positiva, en un caso real, concreto, sobre todo cercano, de colegas, de amigos, hermanos, considerados al menos desde mi persona, o mejor dicho, desde mi ser, tuvo varias repercusiones, continúa todavía, está en veremos, se sigue accionando, hay algunos compañeros y colegas también asistiéndolo y demás, porque, bueno, el caso se fue elevando de jurisdicción y de cargo, hasta que en este momento están todavía retenidos, prácticamente se puede decir secuestrados, en la provincia de San Luis, están en un domicilio particular y asistidos con libertad de, no de movimiento se podría decir, porque no pueden irse de la provincia, pero sí, al menos pueden salir de la casa y transitar la zona cercana, obviamente seguidos por personal policial y demás, bastante complejo, sinceramente, para estar viviendo eso, y sobre todo con cuatro hijos pequeños, como tienen ellos, no es fácil la situación, pero a veces toca atravesar este tipo de circunstancias, y de acá se puede destilar mucho, se pueden abrir muchas puertas, sobre todo para aquellos que siguen la temática, y no solo como tema, sino incluso como práctica, Alejandro Angélica también está dándoles una mano, recientemente estuvo Angie y Sergio en el canal de Alejandro, charlando, contando un poco, y también recibiendo un poco de asistencia, muy necesaria sobre todo, pero la cuestión es que este tema, o este asunto, particularmente trajo en la prensa, una especie de ponerlo ahí, durante el tiempo que duró al principio, sobre todo, tenerlo ahí en primera plana, salió en algunos programas de televisión, algunos burlescos, como el caso de Crónica TV, lo hemos hablado, recomendamos ampliamente que si esta es la primera intervención que están viendo, que se fijen en la caja de comentarios, o en el comentario fijado, para acceder al primer directo que hicimos con David Barea y Martín Rodríguez, elaborando todo esto que estamos hablando, de la primera parte, digamos, donde se analizó, por así decirlo, la participación que tuvo la temática en Crónica TV, desde un lado burlesco, y a través de la nota de Delta, de la radio de Buenos Aires, Delta 90.3, a través de Horacio Cava, que, bueno, habló con Patricia Funes, obviamente hay cosas que tal vez no es alguien que esté representando, lógicamente un soberano no se lo representa, pero que está en la temática, y bueno, por lo menos se le dio lugar para hablar, para expresarse, y contar un poco por dónde viene todo esto de la ley natural, entonces, en ese sentido creo que es positivo, porque mucha gente que desconocía totalmente esta temática, o que se creía que era algo sacado de un pozo ciego, se estará dando cuenta que no es así, así que Horacio Cava le dio lugar, de hecho, aquí mismo, en este canal, está subida la nota simplemente de Horacio Cava con Patricia Funes. Esta mujer, también filósofa jurídica, también tuvo una participación en el video que van a ver a continuación, en un canal muy conocido, de televisión argentina, abierto, a 24, en un noticiero, conducido por un operador político como es Rolando Graña, en donde surgió el enojo, la agresión, podría decirse, verbal y la falta de respeto, y lo que estamos acostumbrados muchas veces cuando vamos en la radio con la temática ATP. Entonces, sin estirarla más, dada esta introducción, y recomendando que vean, entonces, la primera parte que habíamos hecho en el directo con David Barri y Martín Rodríguez, pasen a ver lo que fue esta nota, donde, a diferencia de la de Horacio Cava, como digo, se le faltó muchísimo el respeto al invitado, para que llaman si después no dejan hablar, pero bueno, es una práctica muy habitual en la sociedad que vivimos hoy en día, sin moral y sin ética, en lo individual y en lo colectivo. Veanla, destinenle lo que más les resuene, compártanla, denle like al video para que llegue a más gente, aprovecho también para agradecer muchísimo a aquellos que apoyan a Nur para Todos, a través de aquí de YouTube, con la membresía, con las visualizaciones, los que lo hacen a través de nptmedia.tv, en la plataforma propia independiente que tenemos, y a través de la membresía en Patreon. También muchísimas gracias a todos aquellos que lo hacen desde allí. Así que, simplemente, muchas gracias, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta luego. Es insólita del día, en un control de rutina, en una ruta, la policía para un auto y pide los papeles. Y le entregan unas credenciales, así, muy autogestionadas, donde hablan de un pase universal, una ciudadanía universal. Los dos, el matrimonio, el varón y la mujer, iban con cuatro hijos atrás, que dicen que son sus hijos, pero ni ellos ni los hijos tienen documentos y ellos se jactan de ser, Lili, ciudadanos del mundo. Claro, porque no tenían nada, y ellos dicen que no llevan nada por eso, porque tienen esta, si se quiere, ciudadanía universal. Incluso hablan de que el auto que tienen, tampoco tiene papeles, es un Honda, una camioneta Honda, porque, dicen, la trajeron de Chile, pero en realidad el cuerpo también es su casa. Con todas estas tres cosas. Pero, para empezar, empecemos a hablar, ¿cómo entraron en un auto desde Chile y ahora lo tienen sin patente? Entraron como turistas. Vas allá del auto. ¿Cómo pasaron de Chile a Argentina sin papeles? Sin patentes. Con cuatro chicos que tienen entre 11 y 2 años. ¿Qué acento tienen? ¿Acento argentino? Mira, a la chica que la escuchamos, que también se llaman en esa credencial universal, Sergio y Ann, Ann tiene un acento, la verdad que chileno podría ser tranquilamente, a pesar de que ellos dicen que son de San Luis, que son argentinos, pero no se sabe realmente quiénes son. Venían de Córdoba, en teoría. Mirá, sí. Iban a San Luis, los paran en San Luis. Pero, ¿qué pasó? Lo que estuvimos averiguando, que ya, no solo que esa camioneta, que es de Chile, evidentemente la pasaron desde Chile, quisieron e intentaron ir a Bolivia, porque es la justicia de Oram. ¿No tiene una patente o algo? No, la patente tiene una patente que no es, dice, propiedad privada. No tiene número, evidentemente. ¿Cómo anduvo por la ruta con esa patente? Oye, vos o yo salimos de acá y nos meten presos a los 10 minutos. Acá, en Juan B. Justo, no llegamos a hacer 10 cuadras, nos pagan, nos sacan todo. Pero hay cosas de las rutas argentinas. Con una patente que diga propiedad privada. Claro, propiedad privada. Pero les quiero decir esto, que no solo hay que mirar y poner el ojo en Chile cómo pasaron, porque tienen dos temas de pase, de querer pasar la frontera y no poder hacerlo. Ya estuvieron en Oram. De hecho, la justicia de Oram, cuando Migraciones se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, acá hay algo que no va. Entonces, le avisó a la justicia de Oram y le dijo, fíjese que acá hay gente indocumentada, que tiene chicos, que no tiene papeles, ¿qué va a hacer? Y se volvieron para Córdoba y San Luis. Frente a esto que vos nos estás contando, hay dos posibilidades. Estamos hablando de personas totalmente fuera de sistema, que creen en otras cosas, ciudadanos del mundo. O pueden ser personas que se hayan apropiado de esos chicos que no tienen DNI. Esos chicos no deben estar escolarizados si no tienen DNI. No están escolarizados. O sea, no pueden ir a un hospital si no tienen DNI. No tienen vacunas. No están vacunados si no tienen DNI. Hay un montón de cosas que se abren a partir de esto. Ellos, obviamente, tuvieron que dar explicaciones ante la justicia. Y esto decían. Buen día, señor comisario. Buen día, ciudadanos que hoy estamos viendo. Buen día del doctor Nachir, buen día del doctor Pató. Bueno, tenemos una audiencia al día de la fecha de identificación de las personas que están en las comisarías delegadas de la policía número 40. habeas corpus, señor juez. Soy una mujer viva. Vengo aquí con la ley de la tierra donde yo nací y que me acompaña donde yo voy. Es el derecho de las gentes. Y usted no tiene jurisdicción sobre nosotros. Somos competentes para administrar nuestros asuntos. Para el registro. ¿El juez aquí presente ha jurado para la banca templaria? ¿Sí? Para el registro. Reitero la pregunta. ¿El juez aquí presente ha jurado para la banca templaria? ¿Sí? Reitero. Para el registro. ¿El juez aquí presente ha jurado para la banca templaria? ¿Sí? A ver, escorpus, soy una mujer viva. Yo no me represento con la ficción jurídica y nadie va a coccionar ni a mí ni a mi linaje para que comentamos el delito de trustee de Sontor. Vamos a tratar de entender un poco más. Es bastante crítico lo que está diciendo. En cualquier caso, es una manera de desconocer un proceso de identificación. Sí, sí. A ver, vamos a sumar a esta charla a Patricia Funes. Patricia, estás en Zoom con nosotros. ¿Te presentamos como representante de esta familia? ¿Está bien? No, no es correcto. Los soberanos no. Soberanos no necesitan representantes. Es amplificación de la voz de un soberano. Bueno, sos amplificadora. Los que necesitan representantes son los que toman una ficción jurídica que no es propia, como si fuera propia. Bueno, a ver, vamos al punto. Estas personas, estas cuatro más dos mayores, seis personas, ¿no tienen DNI? No son personas, esa es la diferencia. Personas significa máscara, actor, personaje de actor, ¿sí? Ellos son seres vivos. Esa es la diferencia entre personas y seres. ¿Y estos seis seres vivos no tienen DNI? Deben tener su ficción, obviamente, la deben tener, pero pueden interactuar como soberanos si quieren con la ficción, si no, no. Actuar con la ficción es hacer contrato. ¿Dónde nacieron? ¿De dónde son? ¿Son de San Luis? Sí, son argentinos. ¿Y es correcto que vienen desde Chile? Sí, ellos en realidad viajan por todos lados. Él es un cantante famoso del grupo Clones a nivel internacional. Es muy conocido. Y viajan para todos los países y no son los únicos seres que viajan de esa manera. Pasa que, bueno, en ese pueblito de San Luis... Y Patricia, ¿cómo cruzan fronteras sin un DNI? Sin pasaporte. Pasaporte. A ver, los DNI son una ficción jurídica. La ficción jurídica le pertenece al Estado. Uno puede... Sí, pero las fronteras las regentean los Estados. Esto le pregunto nada más. No, no, no. La frontera es voluntaria. Si usted... Bueno, este lleva mucho de ley. No, pero es sencillo. Si yo tengo que ir de Argentina a Chile, me piden el DNI o el pasaporte. Perdón, yo tengo entendido... ¿Cómo hace para cruzar, le pregunto? Es una cuestión operativa. Si usted se identifica con la ficción jurídica, si usted se identifica con la ficción jurídica, usted presenta eso. O sea, no pasaron por cruces tradicionales. No, pero no, al revés. Usted dice que uno puede cruzar, si no se identifica con la ficción jurídica, puede cruzar de Argentina a Chile. ¿Y si van a preguntar y a responder si ustedes...? No, no, le estoy preguntando. Si uno no se identifica con la ficción jurídica que usted dice que es el Estado, ¿se puede cruzar de Argentina a Chile sin pasaporte en DNI? Totalmente. Totalmente. ¿Por dónde? Usted no reconoce la jurisdicción. ¿Y por dónde cruza? Por el mismo lugar, por la misma aduana se cruza. Perdón, yo tengo... ¿A usted no le enseñaron en la escuela que las líneas limítrofes son imaginarias? No se acuerda cuando la maestra le decía y las líneas de límites son imaginarias. No, no, pero a ver, Patricia, más allá de lo que yo estudié en la escuela, ¿usted está diciendo que pasaron por un paso fronterizo oficial, que pasaron por migraciones y dijeron yo soy ciudadano del mundo? Totalmente. ¿Y los dejaron pasar? Obvio, deben. El soberano está por encima del Estado. Está por encima de la afección jurídica del Estado. Los países son negocios, son corporaciones registradas en la bolsa de valores. ¿Patricia? Que tienen su mercancía, que son ciudadanos registrados. Bueno, eso es una teoría, Patricio. Espere, espere, es una teoría. Vamos a las preguntas más prácticas. Claro. Porque lo que nos asombra es eso, cómo una persona que es argentina puede cruzar a Chile. Pasa que están preguntando sobre temas que no conocemos. Estamos preguntando por algo puntual y práctico, señora. Lo que usted está diciendo es perfectamente discutible. No, no es discutible. Sí, sí, es discutible. Más bien parece un delirio de fumado. ¿Qué quiere que le diga? Pero le estoy preguntando por algo práctico. Por ignorancia. No, no, ignorante será usted, señora, que está ignorando. Usted es la ignorante que ignora las leyes argentinas. A ver, empecemos por ahí. Usted viene con un delirio cósmico e ignora las leyes argentinas. Yo le estoy preguntando por algo práctico. Yo no voy a compatibilizar con su delirio de fumada. Lo único que le digo es que me explique cómo hicieron para cruzar de Argentina a Chile. Nada más. Simple como se lo dije. Se lo respondí y usted lo pone en duda y lo cuestiona. Por supuesto que lo pongo en duda. Habrá cruzado por un paso clandestino. Porque si no, quiere decir que hay una ley especial para otros ciudadanos. O sea, que sería que los ciudadanos no somos iguales frente a la ley. No es ciudadano, señor. Ciudadano no es soberano. Es ser vivo, es ser vivo. A ver, ciudadano de algún lado es. Esto de que es ser vivo será en su propio código, señora. De algún lado es ciudadano. De algún lugar tiene un DNI. De algún lugar salieron estos seis personas, estos seis seré vivos. Es contradictorio, Patricia, perdón. Es contradictorio porque usted misma dijo hace un minuto que eran argentinos. Así que no vengamos con que no son ciudadanos de ningún lado. Usted misma dijo que son argentinos. ¿Los chicos están escolarizados? ¿Los chicos están escolarizados? ¿Los chicos están escolarizados? Lo pueden hacer, lo pueden usar o no cuando se les dé la gana. Patricia, Patricia. Entonces tienen una ciudadanía. A ver. Y la usaron. Entonces no son tan ciudadanos del mundo, son ciudadanos argentinos. Pero, perdón, yo tengo entendido... La justicia utilizará, dirá lo que a usted le parezca, pero son ciudadanos argentinos. Pero, Rolando, en la justicia de Orán no lo dejó pasar. La justicia de Orán, yo estuve hablando con la gente de Migraciones y otros lugares donde me confirmaron que ellos querían pasar, salir de la Argentina. Y la justicia de Orán les dijo que no. Entonces se quedaron y volvieron por eso a Córdoba y de Córdoba a San Luis. Digo, ¿algún otro problema hubo también en la frontera con Bolivia? Igual, perdón, Patricia, no me respondió. En la frontera con Bolivia, sí, del lado de Bolivia, sí hubo un problema. Y les dieron un documento para poder circular donde quisieran. Bien. Patricia, vuelvo con mi pregunta, que es clara y concreta. ¿Los cuatro menores están escolarizados? Sí. ¿A qué escuela van? No tengo idea, no soy la madre. Pero sí están escolarizados. Por lo general, la gente que es soberana no manda a los niños a una escuela del Estado porque es puro adoctrinamiento. Los mandan directamente a homeschooling o escuelas sombrillas. Pero no arriesgan la educación de sus hijos al adoctrinamiento. ¿Y qué tipo de salud consumen? Toda. O sea, dentro de lo que es el derecho internacional, hay montones de profesionales y hospitales que atienden a los soberanos. O sea, yo voy a un hospital y cualquiera de nosotros, si vamos con un chico, nos piden documento, partida de nacimiento, yo decido porque soy la madre o el padre, pero en este caso dicen, soy ciudadano del mundo y se lo atiende. Eso es lo que usted nos está diciendo. No, ciudadano del mundo no. Tiene que ser soberano y presentar los documentos de soberano. Usted tiene más poder como soberano sobre cualquier ciudadano que es esclavo del sistema. ¿Y dónde se saca el documento de soberano, si yo quiero uno? No es un documento, señora. ¿Cómo va a tener un documento si es soberano? ¿Y pero qué le digo? ¿Qué le muestro para que sepa que soy soberana? ¿Me digo soy autodeterminante? El trámite se hace a nivel internacional. No, la autodeterminación es del sistema. Es una emancipación, se llama sui iuris. O sea, cuando yo le pregunto si están escolarizados, ¿ellos reciben educación en su propia casa? Sí. O sea, que no van al colegio, no van a una institución, no tienen un título oficial cuando terminan el colegio. Es una educación que se le da en la casa con la propia familia. No, no, no. ¿Es un título homologado? Son títulos internacionales los del homeschooling. Está homologado. Pero totalmente a nivel internacional. El homeschooling son escuelas internacionales. ¿Y quién lo aprueba? ¿Quién le toman un examen a los chicos? Permíteme que dude. Yo la verdad que nunca escuché eso. O sea, la verdad que todo lo que usted nos dice... Está por encima del sistema. Por eso mismo les digo, no tienen... Ah, es un pacto como parte de este sistema autoregenteado. ¿Diga? No, digo que se reconocen entre ustedes. Ustedes se homologan, porque digo, los estados no homologan. Hay una serie de criterios para homologación de la educación. No, no, no. El homeschooling es a nivel internacional y es aceptado en todo el mundo. Está bien, pero después se rinden algún examen, porque si no, frente a quién... Se rinden examen ahí mismo. Es más, tienen profesores que les toman examen que son del homeschooling internacional y a veces hasta viajan los profesores para tomar los exámenes. Patricia, ¿le puedo preguntar de qué trabajan? Dijo que era un músico, ¿no? ¿Me escucha Patricia? Ahora sí. Ah, perfecto. No, le preguntaba de qué trabajan. Ellos, bueno, ellos son... Tienen... Bueno, él tiene la profesión de que es cantante internacional. ¿Y viven en Córdoba y viajaban a San Luis? No, ellos tienen un motorhome, que por eso ellos están acostumbrados a decirle terra nave a su vehículo. ¿Qué es esta camioneta que estamos viendo? La camioneta que estamos viendo. No, no, no. No, no, no. Esa es la camioneta. Ellos tienen un motorhome. Ellos están acostumbrados a decirle terra nave a su motorhome. Pero el vehículo también es un problema para nosotros dentro de la ley natural. Yo me manejo con las dos, con la ficción jurídica y la ley natural. ¿Por qué es un problema? Es un problema por el... Ahí no la escuchamos más, Patricia. Preguntarle, mientras corrige usted el audio que debe ser de su Zoom, ¿cómo sacaron registro? ¿Cómo tienen la cédula del vehículo? Para todo eso se necesita dar identidad. ¿Ahí no se escucha, Patricia? Se muteó justo. ¿No se escucha? Es muy difícil. Es muy difícil. No, no, no. Yo creo que no lo voy a escuchar. ¿Cómo compras una camioneta sin una cuenta bancaria? No una transferencia porque es mucho dinero. No, a ver, si es por eso, todos los narcos compran los autos en efectivo. No, bueno, las cosas se pueden comprar en efectivo. Digo, la mitad de la Argentina funciona en negro. Avísenos, Patricia, cuando no se escuche. ¿Vos decís que no? ¿No se escucha ahí? Llevan efectivo. ¿Patricia nos escucha? Ahora sí la escucho. No, le estaba haciendo preguntas concretas. Aprovechemos el tiempo antes de que se vuelva a mutear. Cédula para manejar, el título del automotor, el registro para conducir, todo eso requiere identidad, DNI. ¿Cómo hizo esta persona para obtenerlo? Yo lo que, esa parte, lo que tengo entendido es que se lo retiene el juzgado federal, que es lo único que se ha retenido. Ellos nunca estuvieron detenidos, estuvieron demorados para averiguación de antecedentes. ¿Tiene título del auto? ¿Tiene título? No, se está contestando. Esa parte, esa parte, no sé. Porque si no es ciudadano del mundo para un montón de cosas y para otro es ciudadano argentino para comprarse una camioneta. Es que usted puede saltar de la ficción a lo natural cuando se le dé la gana. Usted lo puede hacer también. Todos lo podemos hacer. ¿Y cuál es el beneficio? Perdón, porque no entiendo. ¿La ficción qué sería? ¿El mundo en el que vivimos todos nosotros? ¿Con papeles con los chicos yendo al colegio? La ficción es el DNI. Sí, el DNI no es suyo, es del Estado. El Estado se lo crea a usted para que pueda interactuar. ¿Por qué? Porque se rige por derecho económico internacional. Todos los países lo hacen. ¿Votan estas personas? No sé, eso es... ¿Usted es amiga de ellos? ¿Es conocida? No sabemos cuál es la relación que los une. Pero se mutió de vuelta. Es una conversación muy difícil, muy difícil. A ver, pasando en limpio, porque empezamos a entender, pasando en limpio no hay ningún papel acá, de ningún tipo. Y todo lo que tiene que ver con la vida convencional, tener un DNI, que los chicos vayan al colegio, es ficción. Lo que no entendí es por qué le decían al juez si había jurado por la banca templaria. La orden templaria terminó en el medioevo, en una masacre promovida por el Papa. Pero estuve buscando, y lo que ellos dicen es que si los abogados, verdaderamente, los jueces, los abogados con los que se han tenido que enfrentar, como te decía, el de Orán y tanto el de San Luis, el juez federal, dicen ellos que son de un colegiado, de ese colegiado, son de alguna forma promovidos o incentivados a decir ciertas cosas, ciertas determinaciones. En cambio, ellos aprenden realmente lo que son las leyes naturales. Ah, lo que yo decía, un delirio de fumados. Y bueno, yo... Y uno también... Pero me parece que también es importante decir que acá, en esta historia que estamos contando, estaba esta señora, Patricia, adulta, están los dos adultos. Ellos se eligen, pero uno no puede dejar de pensar en esos cuatro hijos que ellos no eligen ser ciudadanos del mundo y la escuela en casa. Digo, y uno tiende a pensar que el Estado está para abrazar a esos chicos hasta que puedan elegir, creer en lo que quieran. Sobre todo las diferentes instancias estatales que nos enganchan a cualquiera de nosotros en una transgresión, interrompen la bola hasta el fin de los tiempos. Igual son sus hijos. Vale la pena ser ciudadano del mundo, si vas a andar por la vida no te va a pedir nada. No pagás impuestos, no pagás impuestos. No lleva DNI. Si es como dicen ellos, yo no le creo nada. Cruzá de un país al otro sin presentar pasaporte. Nadie te va a pedir visa. Es medio raro. Un narcotráficante, en vez de dar su identidad, que soy ciudadano del mundo, pasa de un país. Bueno, estamos llenos de preguntas. Es insólito. Estamos llenos de preguntas. Y me parece que eso está lleno de mentiras. Llenos de preguntas que le vamos a lanzar al universo. Y me parece que eso está lleno de mentiras.